Es la reina de la gimnasia rítmica en estos Juegos Panamericanos. Cintia Valdés ganó cinco medallas, dos de oro y tres de plata y hoy viene a presumirles. Además se quedaron atrapados en un elevador de una plaza comercial en Plaquepaque. Esto y mucho más hoy en Hechos Noche al terminar el noticiero de Javier Alatorre. Por Azteca 3.